Juan Guaidó llama a la unidad en una Venezuela que se recupera de una semana de apagón. Las escuelas han reabierto sus puertas y se hace balance. Más de 300 detenidos y más de 875 millones de dólares de pérdidas económicas. Guaidó, investigado por sabotaje eléctrico, advierte a Maduro de que si lo detiene cometería su último error. Que no seamos presas en nuestros corazones de la oscuridad. Y esa va a ser la clave en los próximos vídeos. De que todos unidos, de que todos juntos vayamos de la mano. Moscú ha reafirmado su apoyo a Nicolás Maduro de la mano de su ministro de Exteriores, quien se ha reunido con su homólogo venezolano en Viena. Serguéi Lavrov ha rechazado la injerencia exterior destructiva, ha dicho, en los asuntos de Venezuela, insistiendo en que hay que buscar soluciones pacíficas. Mientras Washington aumenta la presión sobre Caracas, ha evacuado a los últimos diplomáticos estadounidenses que había en la capital venezolana y ha revocado los visados a otros 340 allegados de Maduro.